Y esta va, para todas aquellas que son como una chica que yo conozco ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le atroja a la reina? ¿Qué quiere la niña presa? ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le atroja a la reina? ¿Qué quiere la niña presa? Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa, pero tiene un defecto, es niña presa, es niña presa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas, como ya la conocen llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, a un helado sorpresa ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le atroja a la reina? ¿Qué quiere la niña presa? ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le atroja a la reina? ¿Qué quiere la niña presa? Oh 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 Bueno me explícemos, no, no, no No, no! No, no! No, no! No, no! ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita a los niñas fresas, los niñas fresas En donde anda el mesero, que se acerque a la mesa Como nuevo Bananas, a ver que quiere la niña fresa Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, a un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le atroja a la reina, que quiere la niña fresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le atroja a la reina, que quiere la niña fresa Ah, 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 ah Mmm, ah, 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 ah Mmm, entonces, un ice cream de perdido, ¿no? No, 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 no No, 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 no ¿Qué les dije? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa? Para nada ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómo me chocan esos lugares! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy, qué piñata! Y consta que no quiero ser un oso, ¿ok? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!